¡Vamos a moler café, patina, moler café! El molinqueño, vamos a gozar, va a girar para bailar El molinqueño, vamos a gozar, va a girar para bailar El molinqueño, llegan llenos de ruido El molinqueño, no lo encuentran perdió ¡Vue morir! ¡Ve a terminar su tarifa! ¡Vue morir! ¡Vue la joven rinkón! ¡Vue morir! ¡Vue morir! ¡Vadies and driven! ¡Deusas, bitch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!